Thermix Profesional Nature es nuestro compromiso con el planeta para impulsar una sociedad de cero emisiones gracias a un nuevo y revolucionario material natural. Descubre con Thermix el primer cepillo del mundo que consigue un aire más limpio y saludable. Con un cepillo de la colección Nature estás contribuyendo a purificar la cantidad de dióxido de carbono equivalente a 115 árboles en un año. Thermix Profesional Nature. Taking care of your hair.